que me dice que no nos vamos con la información de la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Javier Jiménez, muy buenas tardes. Don Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Tú no eres hipertenso ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, ya sabes que yo soy un aficionado coleccionar cosas de estas también. Hay que tener cuidado, ya lo has oído, no te eches sal en la comida. No, no, a mí fíjate, esta es una excepción que me gusta especialmente y la semana que viene, la semana pasada, perdón, la escuché entusiasmado, ya oí lo de no picar en el interior. Ya no te gusta tanto. Ya no te gusta tanto. Claro, claro, es que estos horarios son complicados. Va a tener que picar y mucho Gonzalo Fernández Castaño, que vuelve otra vez al circuito norteamericano, Javi, desde la Federación de Gol de Madrid, pues muy atentos a todo lo que haga Gonzalo en Estados Unidos en esta semana, en la que se habla mucho de un Phil Mickelson que tiene la espalda mal, mal, y que no sé si va a coincidir con Gonzalo en el Phoenix Open, ¿no? Sí, pobre hombre, está con la espalda maltrecha. Bueno, mira, no sé si Neymar esto, como se dice, bien o mal que por dios lo venga, ¿no? Sí, sí, va a descansar, claro. Si tenemos un enemigo menos en el campo, pues tanto mejor. Gonzalo vuelve a por su segundo intento de la temporada como jugador PGA Tour. Yo creo que aprendida ya la experiencia de la semana pasada, sabes que Gonzalo es un jugador que resurge siempre de sus cenizas y que se viene arriba, bueno, pues a las primeras de cambio. Con lo cual esta semana será un jugador nuevo que habrá olvidado lo que ocurrió la pasada y estoy seguro que intentará por lo menos pasar el corte y así, pasito a pasito, hacerse un juego de PGA. Seguro que sí, no va a estar Gonzalo Fernández Castaño, quizá el único invitado que no va a estar, Javi, en la cena de la aceración de este próximo viernes en la Real Sociedad Hípica Española. Es verdad, fíjate que vamos a tener poco tiempo para saludar a todos, pero vamos a tener ese momento para el recuerdo a Gonzalo, que seguro que le vamos a echar mucho de menos y que vamos a estar todos muy pendientes porque ya habrá empezado a jugar, con lo cual estaremos todos bastante con un ojo aquí y el otro en Estados Unidos. Cena, como decíamos, de la federación de la Real Sociedad Hípica, en el que se van a entregar las medallas de oro de la federación al mérito golf. Si quieres recordamos que la individual será para Luis Díaz Redondo y la colectiva va a ser para el club de golf Pozuelo, un club de golf, bueno, pues para los que no sean de Madrid, la verdad es que es mítico porque es un club de golf poco ortodoxo, por decirlo así. Es un campo muy rústico, muy bien cuidado por sus jugadores y es un campo prácticamente entero de tierra, o sea que es un campo muy interesante. Sí, señor, hay que conocer esos campos porque nos enseñan a cómo son las bases de este deporte y a contar también, bueno, pues a saber historias de esos comienzos. Javi, parece que empieza ya, ¿no? Está cerrado el calendario de circuitos independientes de la federación de gol de Madrid y también ese viajecito de Pedro Oriol que va a tocar ahí un par de tornillos, ¿no? Sí, se van a hacer unos arreglitos que no se van a poner labios ni nada de esto, ¿eh? Que se va a San Diego, al TPI, a que le hagan algunos ajustes. Tampoco necesita muchos, ¿eh, Pedro Oriol? No, no, poquitos. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas son psicológicas. O sea, si llegas a un sitio como el TPI y llega alguien y te dice, mira, aprieta aquí, pues parece como que has ganado mucho más y seguro que Pedro conoce perfectamente lo que tiene que hacer para repararlo. Pero bueno, para allá se ha ido. En este momento debe estar volando hacia San Diego, con lo cual pues a la vuelta hablaremos con él como que ha ido. Y va a aprovechar también el viaje para presentarse a las previas de un torneo del PG. Ahora mismo no sé exactamente si es el siguiente o el otro, pero que si tiene suerte y las pasa, pues va a coincidir jugando ahí con su buen amigo Gonzalo Fernández Castaño, con lo cual va a ser muy interesante. Pues ojalá que lo consiga. En todo caso, lo contaremos aquí. Toda la suerte del mundo para un amigo de bajo par, por supuesto, y del gol marilíño como es Pedro Oriol. ¿Tú tienes todos los puntos de tu carnet, Javi, o no? Yo tengo todos los puntos todavía, sí, afortunadamente. Eso lo crees, ¿no? ¿Estás seguro de ello o no? Estoy convencido. Espero que a la vuelta del viernes de la IPC no tengamos un percance. Pero luego esto lo sé con todos. Pues escucha esto que te va a interesar. Javi, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes y hasta el viernes. Hasta luego. Bueno, porque si sabes...